Vea en el próximo capítulo de Presa del Amor. No vino por mí, sino por ti. ¿Cómo que por mí? Quiero que me hagas un favor. El gran jefe Nassim necesita de mí. Le dirás que tú eres Nassim. Recuerda que te estoy viendo. Ay, mi celoso esposo. Y yo tengo ojos para ti. ¿Ya te comenté que tiene un señor que lo apoya? Se llama Tarik. No sé, cuando lo veo me siento incómoda. Tiene una cicatriz en el rostro. Presa del Amor. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Por Color Visión. Siempre lo mejor.